Uno de los problemas que suscitan las alianzas es el lugar que usted le va a dar en el gobierno al aliado. No crea usted que cuando se gana, el que pertenece de forma original a ese partido va a decir bueno, a fulano hay que darle tal cosa porque fulano aportó con la alianza. No, el pensamiento convencional es ¿y para qué Luis salió con este tipo si nosotros ganábamos como quiera? El que está dentro y que ve su posición amenazada por la alianza no piensa en estrategia, no piensa en que era necesario hacer ese amague o inventar tal o cual narrativa para desmoralizar a la oposición. No, él tiene que justificar a como de lugar, número uno, que a él hay que darle un cargo, que si no se lo dan es una injusticia, pero que si no se lo dan porque el cargo que él quería se lo dan al que vino de fuera, es doble la injusticia. ¿A qué viene todo esto? Esto viene a cuento de la figura de Julio César Valentín, una figura política del PLD que cuando vio que el candidato presidencial sería Abel Martínez, pues asumió, y hay que darle la razón en eso, que él no tenía nada que buscar en ese partido, porque si hay algo de lo que adolece, Abel Martínez es de ser un conciliador, y más cuando se trata de una figura con la cual él ha corrido, que ha visto como su sombra o su competencia, aunque también tenemos que decir que Julio César Valentín le lleva a la milla intelectual a Abel Martínez, y por eso Abel no se puede poner guapo, o sea, es la realidad, pero bueno, es como que de repente yo diga que soy más brillante que el doctor Carlos Pineda, no es así. Entonces, ¿qué pasa con Julio César Valentín? ¿Hay que darle un cargo? Hay que darle un cargo, y no es un cargo de mediana categoría. Y es ahí entonces donde la cosa se complica más, porque no se trata de un asunto de, dale esto para salir de él, no. A Julio César Valentín hay que darle, por ejemplo, un ministerio como el de Industria y Comercio, aunque no le guste a ningún perremeísta o figura cerca de Luis Abinader que esté codiciando ese cargo. Se ha dicho, se ha dicho, que le van a dar a la Cancillería. Entiendo que no, la información que tengo por otro lado es que la Cancillería se la van a dar a José Ignacio Paliza. Ahora, a Julio César Valentín hay que darle un ministerio de Industria y Comercio para arriba. Y eso está trayendo problemas en el PRM, por lo que dije al principio. Ya ganaron. Y se entiende que como quiera, la alianza de Valentín no aportó nada. Claro, yo no digo que sea así. Yo estoy diciendo que el que está adentro y que está joseando tal o cual cargo, bueno, que le digan de repente que ese cargo se lo van a dar a Julio César Valentín. Eso, ningún perremeísta de nivel medio hacia arriba quiere beber ese trago. Y esos son los problemas que suscitan las alianzas. Ahora, a Julio César Valentín, sí, hay que darle su ministerio. Yo no creo que le den la Cancillería. Oiga bien, yo no creo que le den la Cancillería. Industria y Comercio, sí. Indotel, sí. Nadie, otra cosa, nadie quiere el Ministerio de Trabajo. Señores, de las figuras importantes del PRM, le han ofrecido el Ministerio de Trabajo a Media Pléyade. Y todos han dicho que no, incluyendo Farideh Raful. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tiene el Ministerio de Trabajo que nadie lo quiere? ¿O qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no hay? Caramba, pero sean humildes. Entonces, cuando Leónel puso a Domínguez Brito en ese ministerio, Domínguez Brito fue humilde y fue allí a cumplir su rol, sus funciones. O sea, ¿cuál es el asunto con esto? Tiene que ser sí o sí un ministerio acaudalado. Tiene que ser aduanas. Tiene que ser turismo. No, no. Tiene que ser educación. Tiene que ser obras públicas. Tiene que ser salud pública. No, hombre, no. Al próximo que le ofrezcan ese ministerio, yo diría, sea humilde. Aguante dos años ahí. Procura hacer un buen trabajo. Para que el presidente lo tome en cuenta para algo mejor. Es increíble, señores. Medio cuerpo de funcionarios. Mira, tengo esto. Mira esto, presidente. Tomate en cuenta de prato. Ay, no, díganle que no, para eso no, al presidente de trabajo, no. No, así no, señores. Así no. El relajo con orden, como se dice por ahí. Ahora, no creo que el ministerio de trabajo sea el destino de Julio César Valentín. Por ahí hay otro lío también. Hay un lío en Inefi con Alberto Ordoríguez. Un lío y no es de ropa. Un lío de millones de pesos. No es mi estilo salir a decir fulano, tal cosa, corrupto, no. Yo hago análisis. Ahora, yo sí puedo reflexionar sobre el hecho de que me parece curioso o me parece para nada oportuno este asunto que le ha estallado a Alberto Rodríguez en el Inefi en momentos en los que el presidente se decide por quitar y poner, quitar y poner. Además, un funcionario que tenía como meta llegar al Ministerio de Deporte. Pero me pregunto yo, ¿lo van a tomar en cuenta con este tema? ¿Lo van a tomar en cuenta con este tema que suena en el Inefi? Me parece que no. Pero siempre hay uno que poner. Siempre hay un funcionario con el cual desplazarte a ti. Y ahí hay gente, hay un perfil, por ejemplo, que el presidente lo conoce. No diría su nombre para no quemarlo, que conoce el Inefi. Conoce el Inefi por dentro. Entonces, si Alberto Rodríguez, si Alberto Rodríguez no dio pie con bola, o si se dejó meter al medio, o si fue, ¿cómo se dice? Si fue tomado ingenuamente en su buena fe, en todo caso es un problema de gerencia. Que le explota en muy mal momento. Señores, hay más cosas que ver en este capítulo. Este comentario llega hasta aquí. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ahora, oye esta, en ese mismo cuadro, ¿te ha tocado frente a frente con el hecho de que llega a donde ti la persona por la cual se contrató? Es decir, no el cliente tuyo, no el que te pagó para que, sino el individuo que iba a ser. Sí, el objetivo. ¿Se ha dado algún caso en el cual el objetivo te...? ¿Haya llegado a mí? Sí. ¿A reclamar o algo así? Sí, sí, el objetivo ha llegado a algo ahí. No, nunca, nunca. Hasta ahora nunca. Excepto, excepto en varios operativos de seguimiento donde a mí me han descubierto. Porque a todos detectives de vez en cuando le puede pasar que lo descubren. Y a mí en esos momentos, pues me ha confrontado. ¿Y cuál es el protocolo? Bueno, el protocolo es evitar. Porque a diferencia de las películas, en las películas hay disparos, hay peleas, hay muerte. Aquí no hay nada de eso. Cuando el protocolo es, la paz. Pero en una situación así, uno espera que llegue la policía, a mí me ha llevado a fiscalía. Pero cuando yo me identifico, pues simplemente me hacen el saludo. ¿Pero cómo tú te identificas? ¿Fulano está el detenido privado? No, 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 no. Yo tengo una credencial gubernamental. No entiendo, me perdí. ¿Cómo así? Ok. Yo, todo detectivo de este país, porta un carnet otorgado por la Superintendencia de Vigilación y Seguridad Privada. Ah, no sabía eso. Entonces, todo detectivo tiene una credencial gubernamental que lo apodera para hacer este trabajo. Entonces, ante una eventualidad, pues uno simplemente muestra que uno es un profesional. Yo siempre lo digo, yo no tengo nada en contra de nadie. A mí me han llevado a fiscalía antes de eventos y le digo, no, no, yo no tengo nada en contra de ese señor. Yo estoy haciendo un trabajo porque me contrataron. Este es el contrato y este es mi credencial. Cuando la revisan en la computadora, los fiscales, los jueces, simplemente ven que todo es real. O sea, que hay contratos y todo en esto. Normal. Claro que sí. Porque yo tengo que descargarme a nivel de responsabilidad y eso. Y tiene que quedar el acuerdo económico y todo pactado en un contrato. Sin contrato no se trabaja. ¿Y ese contrato estila que sea un 50%? Nosotros trabajamos con un 70. ¿70? 50 es lo normal que todo detectivo trabaja a nivel mundial. Nosotros es con el 70 que trabajamos. ¿70%? Eso es mucho. O el 100%. ¿Eh? O el 100%. Que también en algunos tipos de negocios pues cobramos el 100%. ¿Y qué garantía tiene una persona cuando paga el 100% de que se le va a cumplir con el trabajo? Toda la garantía. Porque si usted va a mi negocio, ya yo tengo un negocio constituido, tengo un personal, tengo una empresa. Y yo le doy garantía de que le voy a hacer un trabajo responsable. Pero yo no doy garantía de su satisfacción. Yo no doy garantía de que los resultados van a ser como usted espera. Porque muchas veces la persona espera que las cosas van a ser de un color y terminan siendo de otra. Yo le traigo la verdad. Eso sí. Esa es la garantía. Traerle la realidad. La verdad, bro. Dicen que la verdad es amarga. Que no todo el mundo está dispuesto a aguantar, soportar, tolerar esa verdad. Exactamente, ¿no? Realmente, esa es la realidad. Yo, por ejemplo, he tenido, yo una vez tuve una clienta que era doctora y su esposo también era doctora. Ella me dijo, mira, yo voy a durar una semana fuera del país. Este es el momento para que tú te quedes investigándolo. No, él iba del consultorio a la casa y de la casa al consultorio. Y se juntaba con los amigos a tomar una cerveza. ¿Nunca hizo nada? No hizo nada. ¿Y qué tú le dices? Le dices, mire, señora, ese hombre es un santo. No, yo no le digo tanto que es un santo, sino que yo lo demuestro con un informe. Porque se le hace un informe al cliente. ¿Y la reacción de esa mujer cuando tú le dices eso, cuál es? Bueno, normalmente la persona... Respira profundo. Sí, ¿por qué? Porque todo va a depender de las expectativas. Porque yo he tenido clientes que me han dicho, mira, yo quisiera que esa novia mía salga ilesa. Que no esté haciendo nada porque yo quiero casarme con ella y la reacción va bien. Es un asunto de estar en seguridad. Pero hay clientes que dicen, no, yo lo quiero, yo sé que está pasando algo. Y están esperando ese tipo de información específica. Por eso estamos la verdad. Ahora, ¿qué te lleva a ti al mundo, digamos, de la investigación personal? De la investigación privada. Bueno, realmente yo con el pasar de los años, en mi juventud, me di cuenta que tenía talento para esto. Yo también estuve involucrado en algunas investigaciones personales, que no voy a entrar en materia. Pero donde yo me di cuenta de que yo tenía talento. También mi familia estuvo envuelta en casi una estafa. En una situación donde tuvo el borde de ser estafada. Y yo descubrí el caso. Era un caso donde nos estaban haciendo una estafa en otras familias desde Francia. Y estaba la familia involucrada. Y yo descubrí todo. Y desmentí todo. Nadie creía. Entonces, yo descubrí todo y lo mostré con evidencia. Y yo se dieron cuenta que era la realidad. O sea, eso fue lo que te llevó a ti. Fueron situaciones personales que me llevaron a esto. Tú descubriste que tenías talento para la investigación. Es correcto. Privada. Cación, talento. Y de ahí después, pero no leíste, qué sé yo, literatura de ficción, novela negra. Nada que ver con eso. Bueno, realmente hay detectives que se hacen detectives porque vieron la película de Agente 07. Y eso los llevó. A mí no fue una película ni fue una novela. A mí fue la vida real. Que yo me había envuelto en investigaciones personales y de familia. Y esto me llevó. Me di cuenta que tenía talento. Y le estoy sacando dinero. ¿Cuál es tu primer caso? Los personales que te dije. No, no. Tu primer caso. O sea, tu primer caso VIP. Mi primer caso ya comercial. Omite nombre, pero dale para allá. Bien. A mí me contrataron una vez para, bueno, una vez no. El primer caso que yo puedo recordar fue un caso donde un señor le prestó a otro señor un dinero para que se prestara más para adelante. Y tomar ese dinero como negocio. Como le iban a prestar más para adelante, iba a haber un interés de por medio, un capital. Y iba a ganar dinero a ambos porque el dinero se iba a prestar a diferentes personas, trabajadores y así. El asunto es que ese señor no utilizó bien los recursos y los despilfarró. No se puso a prestar como debía ser. Entonces, mi cliente quería primero encontrar a la persona porque se había mudado, se había desaparecido con el dinero. Y en segundo lugar, quería quitarle un vehículo de gama alta para entonces de esa forma obtener el dinero para atrás. Porque la persona era una persona humilde. Mi cliente no, mi cliente tenía dinero. Entonces, lo único que esa persona tenía de valor era un buen vehículo. Entonces, el trabajo mío fue encontrar a esa persona y entonces para que mi cliente, por medio de la fuerza pública, pudiera apoderar el vehículo. Ahora bien, yo a través de la persona objetivo no lo pude encontrar sino a través de su esposa. Porque a veces yo estoy buscando a una persona, a un señor, y a través de ese señor no puedo llegar sino a través de la esposa o a través de un hijo que viven en la misma casa. Y eso son técnicas. Así diste con él. Y cuando das con la persona, ¿te identificas ante ella o simplemente le dices al cliente, está en tal lugar? Lo que pasa es que la persona objetivo, lo lógico es que no me vean ni de lejos ni de cerca. Yo simplemente hago mi indagación, busco direcciones, busco patrones, busco pistas y voy tras las pistas. Entonces, pista a pista, pues me lleva a la evidencia. Cuando yo llego a la persona objetivo, la persona objetivo no me ve. O si me ve, me ve entre la multitud. Entonces, la persona no me ve. Ahora, yo al cliente le llevo las informaciones. ¿Sabes qué? Me impresiona, debo decirlo. El tema de que me dices que no bregas con armas de fuego. Ya, ok. No defensa personal. ¿O sí? Bueno, yo cuando, hace ya como 15 años, yo practiqué taekwondo, llegué hasta cinturón verde. Pero realmente eso no viene al caso. Yo nunca he utilizado esas habilidades, ni espero usarlas. No me gustan los problemas. Nunca he usado armas de fuego. Mis colegas se impresionan con eso. Sobre todo lo del exterior, a nivel internacional. Ellos dicen que yo debo portar un arma de fuego. Pero mi arma de fuego es mi boca. Y Dios que me cuida. Yo si tengo un problema, yo con respeto los resuelvo. Si te dejan hablar. Y si no me dejan hablar también. Busco la manera. Pero bajo perfil. Porque para una pelea, para un problema, se necesitan dos personas. Dos personas. Dos personas que estén dispuestos a echar el pleito. Las pocas veces que te han descubierto, de alguna manera, imagino, supongo, has tenido que echar para adelante a quien te contrató. ¿Me captas? Depende, depende. Porque hay clientes que dicen, a mí no me importa. Te llevaron a la justicia, a fiscalía o pasó un evento. Tú lo puedes decir. Yo no tengo nada que perder. Yo te contraté y tengo derecho de saber te contratar. Pero hay clientes que dicen, mira, no me tire para adelante nunca. Entonces yo simplemente hago silencio. Yo digo, yo soy un profesional. Me contrataron para un fin, para una investigación. Esta es mi credencial y yo no tengo que hablar nada de fruto de la investigación. ¿Te protege la ley? Totalmente. Nadie puede. O sea, yo no tengo que revelarle las informaciones, ni mi cliente, ni nada a nadie. Si no tengo que hacerlo o si no quiero hacerlo. ¿Cómo es tu trabajo confidencial? ¿Has explorado el ámbito de la investigación con fines de recabar, oye esto, data para programas de investigación periodística? No, todavía no. ¿Pero no te negarías? No, no, no. Para nada. Porque eso es parte de mi trabajo. Ok. Y hay mucha estabilidad, recursos, fuentes. Bastante. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.